Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Voy a cubrir algunas de las noticias que no hice en estos días. Capturan a seis miembros de la pandilla 18 en Usulután. Agentes de la Policía Nacional Civil registraron este martes la captura de seis miembros de la pandilla 18 que delinquían en el municipio de San Dionisio en el departamento de Usulután. Los detenidos son Máximo de Jesús Durán, Yancy, Yadira Jiménez, Enoch Manases Jiménez, Edwin Giovanni Rodríguez, José Ángel Villarreal y Nahum Jeremías Serrano. Todos miembros de la clica de dicha municipalidad. Durante el procedimiento se incautó una escopeta por lo que serán acusados de agrupaciones ilícitas y tenencia ilegal de arma de fuego. Lo que puedo ver es que esa escopeta está bien mojosa, como que la sacaron abajo de la tierra como que estaba enterrada y se mira como que no la han usado en años. Pero qué bueno que la Policía Nacional Civil les decomisó esta cosa y que la tiren donde ellos quieran tirarla, porque no sirve para nada y ellos no la ocupan. Voy a seguir con otra noticia. Esta noticia es del martes 11. 18 pandilleros capturados tras operativos en diferentes puntos del país. Agentes de la División Antiextorsiones y Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil. Junto a otros elementos policiales realizaron esta madrugada la captura de 18 personas implicadas en diferentes delitos. Según el informe de las autoridades, entre los detenidos hay miembros activos de la pandilla Mara Salvatrucha. MS-13 y colaboradores de dicha estructura, los delincuentes forman parte o tienen vínculos. Con las clicas de los programas Aguachapán, San Miguel y la Unión de la MS, los detenidos serán acusados por los delitos de homicidio, extorsión, conspiración por homicidio. Y asociaciones ilícitas, los municipios intervenidos fueron Guaymango, Jujutla y San Francisco Menéndez, Conchagua y San Miguel. La operación Guaymango fue ejecutada por la División Antiextorsiones en colaboración con otras unidades policiales. Y dicha acción también dejó la intimación de 10 sujetos recluidos en diferentes cárceles y bartolinas a nivel nacional. En las próximas horas serán entregados a las autoridades judiciales correspondientes para enfrentar el debido proceso. Hasta usaron perros entrenados para buscar a todos estos pandilleros. Así es amigos y amigas, como ustedes ya saben la policía está usando estos animales. Porque son de gran ayuda para ellos en todos lados. Ellos hallan muchas cosas que la policía no puede hallar. Porque ellos están bien entrenados y su olfato llega a lugares que los humanos no pueden goler. Se metieron hasta la casa de estos pandilleros a sacarlos como quieren hacer conmigo cuando estoy bolo. Buen trabajo de la Policía Nacional Civil en hallar a estos pandilleros. Que sigan colaborando entre ellos para hallarlos a todos. Y para que así el país no esté como está lleno de estos sujetos. Gracias por ver mi video, por favor denle me gusta y suscríbanse a mi canal.